Estamos de regreso ya, vamos a platicar con el maestro Leonardo Julio Mendiola, director de la Normal de Irapuato, la escuela normal en esa ciudad, y Alexis González, quien viene del Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada. El tema es la formación de maestros, la oferta educativa de las normales. ¿Qué nos pueden platicar de eso? A veces pareciera que ya no se necesitaban maestros, ¿no? Que esto estaba muy saturado, había muchos maestros sin plaza, pero yo me imagino que siempre se ocupa, ¿no? Yo creo que el maestro nunca va a desaparecer, porque es una de las profesiones que tienen ya muchos años de su existir, y bueno, las cinco escuelas formadoras de carácter público que tenemos en el Estado, pues brindan educación, formamos maestros en primaria, para la licenciatura en educación primaria, preescolar, educación física, educación especial, y licenciados en educación media. Ahora ya con un nivel de licenciatura, un nivel universitario, porque ya tiene el bachillerato antes de entrar. Sí, el alumno llega a la normal ya con bachillerato. Esto fue a partir del año 84, que la escuela normal dejó de ser una profesión a nivel técnico, pues, porque solo se realizaba el... con el puro bachillerato pedagógico, el que lo realizaba se podía incorporar a la vida laboral magisterial. Se elevó las capacidades de los maestros, sus actitudes. Sí, totalmente, sí, es un nivel ya de profesionalización, pues, más alto. Bueno, le decía hace rato esto, porque, bueno, pues vemos que hay pocas plazas y hay muchos maestros pidiendo trabajo. ¿Todavía se permanece ese panorama? Yo creo que el... no ha... los nuevos tiempos que se están marcando ahorita, las reformas, pues, han permitido que maestros vayan dejando espacios y se empiecen a acomodar cada vez más los maestros. Ahora crece la educación privada, donde también tienen cabida, y el propio Estado tiene retos importantes, como el bachillerato ahora, ¿no?, que tenemos un gran rezago. Sí. No sé si quieres intervenir también, Alexis. Sí, yo creo que la necesidad social persiste, aunque se haya, a través de las reformas, dado apertura a que nuevos profesionales integren en el cuerpo de docentes en las escuelas, siga permaneciendo la necesidad de que un profesional conocedor de los procesos de aprendizaje, de las características de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, yo creo que este conocimiento es insustituible. Finalmente, la sociedad reconoce que se requiere de profesionales, se requiere de un dominio de las asignaturas, de un dominio que tengan un perfil de la pedagogía, etcétera. Este centro de estudios superiores de educación especializada al que tú perteneces, ¿cuál es su función? Sí, aquí de manera tradicional formamos licenciados en educación física y precisamente en esta parte de la docencia y de la atender a las necesidades de docentes en las escuelas, pues es una licenciatura que le abre el campo de acción a quien se forme en nuestras aulas, no solamente en las escuelas oficiales, sino también en las escuelas particulares y en otros ámbitos como gimnasios, clubes deportivos y otras tantas áreas de psicomotricidad y demás. Y más si el estudiante de cualquiera de nuestras normales está preparado para seguir estudiando un posgrado. Por ejemplo, ahorita que decía, o que usted mencionaba, de que están en un nivel ya de profesional, cada vez más se está integrando, las escuelas normales se están integrando al nivel superior. Entonces, tienen ellos la opción de especializarse, de tomar maestrías, de tomar doctorados, en fin, hay un sinfín de ramas que para nuestros estudiantes normalistas se están abriendo. ¿Y cómo está la aceptación? ¿Cómo está la demanda? ¿Los jóvenes quieren estudiar todavía para maestros? Sí, definitivamente sí, siempre hay demanda. Es evidente que la demanda se ha ido, ha estado reduciendo en las escuelas, pero también se debe a la oferta educativa que el Estado ofrece, ¿no? Instituciones que salgan... Hay más opciones. Hay más opciones. Y qué bueno que haya más opciones, ¿no? Finalmente llegan a las escuelas normales, pues las personas que tienen una amplia vocación y convicción de ser maestros. ¿Cómo está el ciclo en esta ocasión? ¿Hay que presentar examen de admisión? ¿Qué cupo tienen? ¿Cómo está la oferta de los planteles normalistas en el Estado, maestro? Bueno, el año pasado solo se caracterizaba el proceso por tres etapas, ¿no? Que era el examen de Ceneval, una entrevista y un examen psicométrico. En esta ocasión sí hay un... se va a implementar un curso de... un propedéutico. Estudiado en 2016. Sí, para este nuevo ciclo. Son... consta de 12 semanas y son cuatro módulos los que se van a abordar en estas semanas, lo que va a permitir que la persona que esté interesada, pues tenga la posibilidad incluso de probar, si es lo que le gusta, ¿no? Porque hay un módulo... Esto es muy importante. ...que habla de... que trata sobre docencia, ¿no? ¿Cuándo inicia el propedéutico? El propedéutico está proyectado para que inicie a finales del mes de marzo. Hay que apuntarse ya y es diversidad. Sí, sí, hay una fecha de inicio de... Apertura de fichas. ...de fichas, que es el 2 de febrero al 16 de marzo. ¿Y a la semana próxima? La semana próxima. Inicia la semana próxima, sí. ¿Esto en las cuatro normales públicas? En las cinco. En las cinco. Ubíqueme, ¿dónde están? ¿Están dos en la ciudad de aquí de León? Sí, aquí en León tenemos la Escuela Normal Oficial de León, donde tienen la licenciatura en educación preescolar primaria y en educación especial. También está la Escuela de Educación Física, que es la que nosotros tenemos, que solamente ofrecemos licenciatura en esa área. De educación física. Y en Guanajuato tenemos dos, que es la Benemérita y la Escuela Superior también, oficial de Guanajuato. Y en Irapuato tenemos a la Enoy, que es la Escuela Normal Oficial de Irapuato. Entonces, León, Irapuato y Guanajuato, Celaya no, en otras zonas no. Los jóvenes de otras partes del Estado tendrían que venir a cualquiera de estas ciudades. Sí, generalmente estas son escuelas que se caracterizan por recibir alumnos de varios de los municipios que están en sus alrededores. ¿Tras el propedáutico hay un examen o el propedáutico se califica? No, es el propedáutico más un examen. Sí, el propedáutico es con la intención de nivelar a los muchachos en ciertos aspectos que tuvieran alguna carencia. Vienen con pensamiento matemático, en tecnologías, en comunicación y en formación docente. Bueno, es muy importante ahora que hay planes para que todos los alumnos y los maestros tengan ya acceso a tabletas, a computadoras, formarlos en nuevas tecnologías de la información. ¿Esto ya está contemplado? Bueno, nosotros, las instituciones de las que nosotros representamos sí han sido beneficiadas con ese... Pero ya como parte de los cursos, ustedes les enseñan a todos estos recursos, emplear estos recursos tecnológicos. Sí, ya se emplean en las escuelas normales y se utilizan. Porque internet ha venido a cambiar mucho. Digo, ya no va uno a una enciclopedia difícilmente, ¿no? Aunque habría que seguir aprendiendo todas esas técnicas de investigación. Yo creo que los libros nunca se van a retirar, pero sí, efectivamente, ya las nuevas tecnologías se empiezan a utilizar en las escuelas, nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas de aprender. Entonces, sí... Sí, el uso de plataformas para llevar a cabo los diferentes cursos, incluso de manera complementaria o cursos virtuales, para todo eso están preparados nuestros estudiantes. Muy bien. Correcto. Bueno, pues nada más recordar, entonces se pueden anotar a partir del 2 de febrero en cualquiera de las normales existentes en Guanajuato. Estas 5 que ya se mencionaron. La página donde se puede consultar es en Face, formadores de docentes. Formadores de docentes en el Facebook. Ahí encontrarán información de cada una de las escuelas y de los requisitos que se están solicitando para hacerse acreedores a una ficha. En el caso de la licenciatura en Educación Física, si teclean así, licenciatura en Educación Física, la primera página que les aparece por ahí corresponde al CESE, que son las siglas de Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada. Y también a través de esas siglas... También repiten este mismo esquema de probiótico. Sí, también. La admisión también es el mismo proceso que llevan las otras escuelas normales. Muy bien. Bueno, gracias a ambos quienes estén interesados en el tema del magisterio, o sea, una carrera normalista. Bueno, pues aquí tienen ya información. Y además en las páginas electrónicas que se señalaron también. Muchas gracias a ambos. Muy gracias. Gracias por el espacio y pues esperamos que la gente... Una buena respuesta. Una buena respuesta. Yo creo que de por sí ya la tienen, pero espero que crezca todavía más. Muchas gracias a Leonardo Julio Mendiola, quien es director de La Normal de Irapuato, y a Alexis González, quien viene en representación del director de este Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada, dedicado a la educación física. Después de la pausa vamos a platicar con la diputada federal Mayra Enríquez Van der Kamp. Varios temas con ella, pero hay uno particularmente interesante, el famoso Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo camina? ¿Para qué nos va a servir después de estos anuncios? Gracias. Gracias. Gracias.